Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Aún recuerdo la primera vez que yo te vi No imaginaba que con el paso del tiempo sería así Ahora mira los dos estamos enamorados Y por este amor cada día los dos luchando Esto fue amor a primera vista, no creía en eso Pero tú me diste una pista, un amuleto en mi vida Ahora tú eres mi amor, no te comparo entre todas las mujeres Te juro no es broma, dejaste mis pensamientos en coma Fue tu aroma, quizá o nuestros ojos hablando en el mismo idioma No lo sé cuando te vi, activaste mis sensores Todos mis días malos los convertiste en mejores No soltarás mi mano, de eso estoy consciente Me enamoré de ti, de una forma diferente Sin ser un cuento de hadas, entiende que yo a ti no te cambiaría por nada Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Aún recuerdo aquel día, aquella tarde, aquella fecha En el que Cupido me lanzó aquella flecha Estábamos en el momento indicado No sabía qué decirte, me dejaste enamorado Con esa hermosa carita y esos ojitos bellos Con tu bonita sonrisa y de un lado tu cabello Cómo no amarte si eres mi felicidad Aquí voy a cuidarte por toda la eternidad Y te juro que siempre te voy a amar, jamás te voy a fallar Tu confianza me brindaste cuando no confiabas en nadie Por miedo a que te lastimaran Contestaré todas tus llamadas Así que no te preocupes, estaré aquí cuando me ocupes Contestaré tus mensajes cuando quieras desahogarte Te brindaré mi mano, no sabes cuánto te quiero Y te amo y contigo quiero estar Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Es que tú eres mi mujer ideal Y es que ni aunque estuviera loco Pensaría en alguien más Todo lo cambiaste desde que llegaste Tú en mi vida eres la mejor creación Desde que llegaste me alucinaste Y por ti palpita rápido el corazón Y es que la razón aquí eres tú Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Recuerdo cuando te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Se te vi, me enamoré de ti Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin Contigo soy muy feliz, nuestra historia no tendrá fin